Bueno, ella estuvo por razones absolutamente personales, decidió retirarse de la función. Estuvo en una reunión con el ministro la semana pasada, si mal no recuerdo fue miércoles o jueves, en donde le presentó la renuncia, las causales y demás cosas. Y bueno, ahora estamos sin la subdirectora. ¿Qué pasos se cumplen habitualmente cuando se da este tipo de situaciones? ¿Se resuelve por concurso o lo resuelve el ministerio? ¿Cómo se cubre esta vacante? Sí, se resuelve conversando la dirección con el ministerio. Doctor, decía usted que la doctora Bursa renuncia por cuestiones personales. Por allí hubo rumores de que motivaron esta renuncia a una falta de respuesta por parte de las autoridades provinciales con relación a promesas que se habían hecho para este hospital. Digo, ¿tiene usted también esta versión? ¿Ha escuchado esto? No, esta versión es la primera vez que la escucho. Ella, después pueden hablar con ella porque son personales las causas que ha esbozado. En la mañana de hoy también corrió un rumor de una posible, o pedido de licencia suyo al frente de la dirección. ¿De esto, doctor, es así? ¿Usted ha pedido licencia? No, no, para nada. Estamos trabajando. Ahora me demoré en Villa María por trámites bancarios que tenía que hacer, pero no, estamos trabajando. Doctor, nos comentaban que el temporal ha provocado algunos perjuicios aquí en el hospital, sobre todo en la sala de residentes, lo que los ha obligado a tomar algunas medidas. ¿Se ha volado uno de los techos? El techo de chapa, la cobertura de chapa que tenía la sala de los médicos de guardia. Sí, ahora estamos tomando algunas medidas, estamos buscando un lugar para que tengan un alojamiento confortable y digno. Bueno, estamos trabajando en eso. Doctor, digo, ¿cuál es la situación del hospital? Hoy por hoy, digo, se llevó a cabo una asamblea en la mañana de hoy, allí en el servicio de guardia, donde hay una serie de reclamos, se habla de una reducción de camas, bueno, de falta de obras que se habían prometido en algún momento. ¿Cuál es la situación? No sé qué se dijo en la asamblea, porque no he estado en la asamblea. Bueno, sí, las obras están demoradas, ha habido, bueno, según la empresa me dijo, podía haber una demora en pagos, yo he hablado con Economía del Ministerio, y sé que están en tratativas, y después lo demás se trabaja, no sé bien cuáles son los reclamos que hace la gente. El tema de la reducción de camas, que además trae implícita una reducción presupuestaria, pero ¿el hospital es así? ¿Han perdido camas en el último año? No, no hemos perdido camas. Bueno, la obra que ahora no se ha terminado, se han reducido esas camas porque están las obras en ese lugar. Pero no, no ha habido reducción de camas. Hay reducción de camas por las obras, porque se está trabajando en lugares donde antes había camas. Pero después, bueno, cuando se abra van a ser, en ese lugar son alrededor de 48 camas de adultos. En tanto, Adriana Tomás, integrante de la multisectorial en defensa de la salud pública, dijo que sería oportuno que la renunciante vice-director del Hospital Ceballos, doctora Laura Burciac, explique a la sociedad qué fue el motivo de su alejamiento, a la vez de señalar que pedirán que el director, Guillermo Tomás, dé un paso al costado y presente su dimisión. Llegamos a eso de las 8 y nos dijeron que el director estaba en viaje. Tuvimos que esperar hasta las 10 de la mañana. Ustedes saben que el fenómeno climático de ayer hizo que, bueno, la ciudad se vea hoy por hoy conmocionada. Cuestión que pasa también en el hospital. Mucho daño. O sea que no era únicamente la multisectorial la que esperaba el director, sino también médico, personal de enfermería, porque, bueno, todo depende de las decisiones y de la operatividad de la dirección para solucionar esas cuestiones. Además de eso, estuvimos también hablando con la gremial médico hospitalaria. Nuestra visita se debía a la renuncia de la vice-directora del hospital, Laura Burciac, según ella, por cuestiones personales, creo, personalmente, y creo que como multisectorial todos creemos lo mismo, que la doctora, por respeto a la comunidad, tiene que salir a decirlo al menos enfrente de los medios de comunicación, ¿no? De dar un porqué se va. Por ende, nosotros como queremos representar ese sector, nos llegamos para ver qué había pasado. Sabemos que hay empresas que se han ido, se han retirado, han quedado las obras inconclusas. Estas obras, según dice el director, las empresas se van por falta de pago. O sea que la situación es seria dentro del hospital. Y lo que más nos molestó es ver que el director llegaba más allá de las 10 de la mañana, porque había tenido que hacer trámites personales, trámites bancarios, y que había un montón de cuestiones irresueltas. Digo, esto habla ya de por sí, de que no se pone el interés, ¿no? Es una persona ajena al lugar. No ha generado quizás el compromiso que generaría otro. Digo, el día anterior ya tendría que haber estado trabajando con esto del fenómeno climático. Un hospital viejo, añoso, caído, resquebrajado. De hecho, han volado techos. Digo, la preocupación debería manifestarse con su presencia, cosa que no ocurre. Y cuando en la reunión, formalmente, el doctor Calzolari le pregunta al director por qué había llegado tarde, le contestó muy mal y nos despidió con un portazo. Por eso yo creo que como multisectorial vamos a volver a pedir la renuncia del director del hospital. Queremos a alguien que nos represente de tiempo completo, que trabaje a full en nuestro hospital, que pida, que gestione, que no se ponga la camiseta del color de los que están en la provincia. Otro integrante de la multisectorial, Gustavo Calzolari, coincidió con los dichos de Tomasa. El director se molestó cuando nosotros le empezamos a repreguntar. Porque en un primer momento, él siempre dice, estamos trabajando estas contestaciones, digamos, ambiguas y generales. Y cuando nosotros le preguntamos en especificidad, porque también tenemos la información del personal, la comunidad sanitaria, el equipo de salud, la gremial médica, cuando nosotros decimos que también estamos informados de que la sala 1 del hospital está recibiendo luz a través de un prolongador, de un precario prolongador, que esta empresa se fue, llevando su obrador, dejando, digamos, nos dicen que en un 40% las obras también del policlínico, que este policlínico significa que se han juntado pacientes de diferentes salas, con la promesa de hacer una sala de maternidad de ginecobstetricia, que en este momento, por esta remodelación parcial, ha perdido la mitad de las camas, es decir, de 16 quedó con 8. Las pacientes de ginecobstetricia, que son parturientas, no pueden compartir la sala con otros pacientes. Imagínense que están por entrar o están saliendo de un parto. Por ende, cuando nosotros le repreguntamos al director, él se enoja, lo toma esto como una cuestión agresiva, cuando no lo es. Nosotros también tenemos una obligación como multisectorial, objetivos que nos hemos puesto en cuanto a la defensa de la salud pública y del hospital. Y nos terminó echando, es decir, de un portazo, que quién éramos nosotros para controlarle el horario a él. Nosotros le tratamos de explicar que estamos en una situación crítica del hospital, con recursos humanos en asamblea, con un contexto provincial también de pedido de actualización salarial, con problemas de infraestructura, con obradores que se retiran del hospital hasta el año que viene. Entonces creemos que el hospital, el director del hospital, tiene que ponerse realmente la camiseta y pedir por nuestro hospital. Lo que nos dice que es lo que más nos preocupa, que este hospital está sobredimensionado, que este achique de camas no impacta operativamente, porque en realidad no hacen falta tantas camas. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasará? ¿Que hay menos enfermos en Belville y la zona? ¿Que la gente ha mejorado su condición económica y tiene realmente dinero para aportarlo al sector privado? Creemos que no es la respuesta de un director de un hospital público y que esto se corresponde solamente porque él responde, digamos, a los intereses políticos provinciales, pero no a los intereses de la población de Belville, de los que menos tienen, de los más vulnerables. En realidad nunca se puso la camiseta del hospital. El hospital empezó su dirección usando la ambulancia para trámites personales. Nunca pudo resolver administrativamente el robo, el faltante de chapa y otros insumos hospitalarios. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, lo que le vamos a pedir mañana con este paso al costado, es que le deje lugar a alguien que realmente nos representa y máxime cuando nos acabamos de quedar sin la subdirectora del hospital, que era una médica de carrera de este nosocomio. Mariana Fresco, que también forma parte de esta comisión, aseguró que en ginecología las mujeres que van a ser atendidas no tienen dónde cambiarse. En un lugar donde desvestirse se desvisten en el lugar donde le corresponde estar a la enfermera y la enfermera se cambia entre las heladeras. Realmente es algo insólito, ¿no? Y nosotros sentimos que cuando se nos habla, sentimos ya que se nos está mintiendo. Hoy desde la gremial se nos informó algo. Se nos dijo que el director presentaría licencia por tiempo indeterminado. Nosotros le consultamos esto al doctor Tomás y dijo que no. No, lamentablemente nosotros vamos comprobando que todos los rumores o todo lo que la gremial dice termina siendo confirmado a la larga. Bueno, veremos si esto es o no es.